El consumo ha bajado bastante en general, no solamente del pan, sino ha bajado todo lo que es la tortita, todo lo que es... La gente no solamente por una cuestión de sueldos ha bajado el consumo de pan, sino, a ver, el vuelto hoy en día es el consumo de pan. O sea, lo que compra la gente en la carne, en la verdura, lo que queda es de pan. Ha bajado muchísimo las ventas, creo que en general ha bajado todo, en todos los rubros, pero nosotros hemos tenido muchas ventas muy bajas que no han pasado años anteriores y una de las situaciones es que hubo mucho aumento de gas y mucho aumento de la luz. Las boletas aumentaron un montón. Hemos tratado de hacer esta vez muchas mercaderías no hacerlas, como por ejemplo todo lo que es la parte de pastelería de crema, de factura, todo lo que lleva a algo que podamos a no vender, antes lo teníamos, ahora solamente por pedido. ¡Gracias! ¡Gracias!